El que se le ocurra vender de esos en el país, fijo, se hace millonario. Ahora sí, tantos meses ahorrando y ya llegó lo que me va a hacer millonario. Baby Booba. Es el personaje infantil más querido así por el mundo mundial. Mire, yo le digo Baby Turo, le puedo vender uno. Cómprame, te voy a salvar. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.